Buah... Ya... Muy buenas Youtubers Super El Mundo Hoy empezamos con una nueva parte del Fight Cry 4 Que... No habíamos dejado En la anterior parte, si no mal recuerdo En que tenía... En que me habían atrapado Unos flipados de la vida Porque fui... A dar donde vivía... Pues mi padre En este caso en... En el juego Y me conseguía dos tíos allí Que al final... Me llegaron a colocar o algo Y resulta que... Después de haberme colocado Me encontré desnudo Delante de un montón de gente Y tenía que luchar... Cuatro rondas seguidas... Para poder escapar... De esa zona... Una vez ella escapado... Pues resulta que... La chica que me había metido en eso... Tiene algo que ver con Bami Y... Entonces parece ser que tengo que ayudar a su familia... Me contó... Una historia así... Algo similar... Así que... Sin llegar más a entretenerlos... Vamos a adentrarnos en el juego... Así que nada... Adelante... Vale... De aquí donde... Lo habíamos dejado en el anterior capítulo... Que había salido de aquí... Estaba aquí dentro... Porque había salido de aquí... Y ahora pues... Nada... Ahora tendré que... Que ir para aquí... A ver que... Que pasa... Tendré que mirar en el mapa... A ver cuál es nuestro próximo destino... Vale... Nuestro próximo destino... Me supongo que será... Ir aquí... Donde Yogi... Y Rigg... Y Rigg... Y Rigg... Así que vamos a marcarla... Y vamos a... Ir hasta allí... Vale... Chavales... Ya estamos aquí llegando... Donde Yogi... Ahora tenemos que aterrizar aquí la nave... Vamos a ver... Oh... Perfecto... Ya estamos aquí... Uff... Dios mío... En vez de entrar por aquí... No... Asalté la mierda de ese... Y me hice daño... Vale... No pasa nada... Vamos a entrar aquí dentro... Y a ver... ¿Qué nos entra por aquí? ¡Aaah! Son estos los que tenía que... Un tiro a Reggie... Mira... Estamos atrapados en este puto país... Como tú... ¿Vale? Nos robaron los pasaportes... Y nos utilizan para joder a ti por... Como tú... Y no podemos volver a la India... Después de lo de la vaca... Vacas... Sí... Vacas... Oh... Muchas vacas... ¿Sabes que lleva 10 millones de visitas en YouTube? ¿En serio? Sí, fue... Vale, vale... Nosotros... Creíamos que Nur quería negociar... No pensábamos que acabaría lanzándote a la arena en pelotas... Chiquito floca... Sí... No pensabas... Por eso apostaste contra él... Solo aposté contra ti técnicamente... En realidad... Solo estaba intentando cubrir la apuesta a tronco... Un respeto... Yo, sin embargo... No lo dudé... Yo aposté por ti... ¿Compruébalo? Por supuesto... Estoy dispuesto a compartirlo contigo... ¿60-40? ¿40-60? ¿30? Vale... Cogido... ...elobredos... ...por pelear con el asunto suelto... Sí... Estamos muy impresionados... ¿Con su asunto? Con su forma de pelear... Fue muy gladiator... Más bien 300... Quiero que os vayáis de aquí... Fuera de mi casa... Quiero recuperarla... Y si me la jugáis de nuevo... Dispararemos a Donald... Es Yogi... Un peda... Largo... Recogemos en un minuto... Sí... Nos gusta acumular... Es un poco desastre... Esta gente está flipando... Pero bueno... Yo primero... No parece mala gente... A... 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 A parte de que me hayan... Llegado... A colocar... Y he dejado anestesiado... Perdido... Bueno... ¿Qué solía haber aquí? Una de esas tancas? Sí... Sábelo todo... ¿Y qué ha pasado? Eso sí... Es una historia digna de contar... Sí... Droga... Intriga... Peligro... Lo tiene todo... Solo quiero la versión corta... Vale... Versión corta... Venga chavales... Venga... Acabábamos de llegar... A Kirat... Recién salidos del barco... Sí... Estábamos ansiosos... Por probar la horticultura local... Muy ansiosos... No nos decepcionó nada... No... Ni lo más mínimo... Y todo gracias a un... Un viejo y amable gurú... Que ayudó a abrir nuestras mentes... Sí... Aquel día alcanzamos... Un nivel de Nirvana de hierbas... Como nunca... Después de tener... Preguntamos al gurú... ¿Quién era su proveedor? Y entonces... Oímos hablar de Shangri-La... Es como... El fantasma de la vieja Kirat... La vieja Kirat... Sí... Es... Es más como... El fantasma que nunca existió... Así que es como el gato de Schrödinger... La gato de Schrödinger... La gato de Schrödinger... Chicos... La versión corta... ¿Entendido? Vale... Venga... El gurú dijo que... Había viajado a un sitio legendario... Y cortado algo de hierba... Estando allí... Todo esto fue posible... A través de una tanca mística... Que colgaba de esta misma pared... ¿Y qué le pasó? Ah... Fue... Hecha jirones... Y desperdigada por Kirat... Por unos desconocidos... Sí... Pero no te preocupes... El vejestorio nos vendió un mapa... Que llevaba una hueva... No muy lejos de aquí... Una hueva con una siniestra puerta... Muy... Muy siniestra... Aunque queríamos vivir ese subidón... La puerta tenía un cierto aire de... Prohibido el paso... ¿Sabes? ¿Y dónde está el mapa? Eh... Creo que lo usamos como papel de liar... Pero tranqui... La hueva es fácil de hallar... Véalo este desde aquí... Sí... Eso... Y cuando veas un mapa... Con una cara siniestra... Sabrás que estás ahí... Oh... Y tráenos algo de hallar... Pues nada... Vamos a tener que ir a la zona que dicen que es aquí... Y... A ver qué nos depara esta zona ahí... Porque me temo lo peor... Vamos a ver si hay hierba... Vale... Estamos aquí... Sobrevolando la zona... En la... En la... En la cual me mandaba Yogi... Y su colega... Que será esta zona de aquí... Esta es la dichosa cueva que ellos tanto decían... Vamos a atarizar poco a poco... Y vamos a investigar qué hay aquí dentro... No, no... Ya escucho que me están disparando... Vaya... ¡Dios! No, 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 no... Saca los putos demonios... No vamos a matar esta peña aquí... Si hay las prometidas... Muy felices... Para que... Son estos cazadores... Que con unas flechas... Hacen más grandes... Que carajo... ¿Alguno más? Mira aquí... ¡Dios! Ah... La flecha está haciendo daño... No está... ¿Habrá alguno más? Va a cesar hasta que entre aquí dentro... Vale... Vamos a entrar aquí a ver... Ya de momento... Ya me la liaron a estos dos tíos... Pensando que... Me iba a encontrar con un paraíso... Y resulta que... Me encontré con un cazador que casi me mata... Esto no sé... Esto no sé... ¿Qué será? A ver... Ok... No le voy a hacer nada esto... Ahí... Vale... Ok... Vamos a seguir para aquí dentro... ¡Sí! 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 ¡Sí... ¡Ah! ¡Vale! 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 Se ve ahí. Vale, vale. Aquí dentro, esa es la puerta de aquí. No, no, no va a abrir. No quiero abrir la puerta esa y ahora sería pasar por este pasadizo. Chiquita cueva más extraña de él. Vale, estamos aquí dentro. Es aquí, seguramente donde tengo que entrar. Y aquí no sé qué tengo que coger. Vamos a ver. A ver, coger eso. Voy a saber qué es esto. ¿Qué? ¿Ahora dónde cojones esto y ti? Otra vez desnudo, no me lo creo. ¡Pues duro! ¡Pues duro! ¡Pues duro! ¡Pues duro! ¡Saltar! ¡Dice! ¿Tú crees que saltar? Vamos a ver... ¡Woooh! ¡Lámonos! Ok, tendría que salir a la superficie, ¿no? ¿Or qué haces a obtener tu Appartissed?" ¡No! ¡No! pero ¡Qué31! ¡No! Den mi madre... No, no para nada. Mira, me da una menor idea de dónde cojan esto es No sé ni dónde estoy, la verdad Pero bueno, vamos a ver aquí que tengo que hacer Nada, ni nada, ni nada hay que hacer No tengo que tener un ritual, ni nada Estoy metido en un mundo que flipo ahora mismo Estoy como aquellas dos chaladas que están en su mundo Pues igual estoy yo ahora mismo, no sé ni dónde estoy Madre mía, vamos a seguir Mal rollo, mal rollo A ver, no hay mapa, ni aquí, ni nada ¿Cómo me enfrento yo a ese tigre, tío? Ay, estoy echado a dormir Vamos a aprovechar que estoy echado a dormir Hostia No, está dormido, ¿no? Está como muerto, dormido, que es como en ese tigre, tío A ver ¿Vale? Ufff, ufff Boas, chaval Vale, ya por lo menos tengo un arma que sea un cuchillo pero bueno está bien no sé dónde pongo un evento vamos a seguir para arriba a ver que nos encontramos hostia ahí estoy una cosa extraña estoy un poco acojonado la verdad porque pienso que vamos a salir y me van a matar aquí en nada música en tensión a ver vamos a seguir hostia yo el puto tigre bronco en el infensor y ok muy bien ya tengo mi propio tigre ya tengo tigre chavales este es mi tigre vale vamos a seguir a ver ven para aquí tigre ahí ahí ven atácalo 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 ataca tío que lo vas a dejar solo aquí ahí perfecto muy bien pequeño muy bien ven aquí hay más oh como se los come eh toma uf uf veo muchas veo mucho muchas cosas aquí hostia al tigre se me lo vas a cargar tío tigre tigre no te uf a veces se me cargan el tigre no te puedo dar vida te recuperas solo venga vamos te sigo no no te sigo no te sigo porque a ver donde coño me vas a llevar vale aquí más vamos 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 muy bien chiquillo muy bien pequeño tranquilo 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 venga vamos a seguir uf sabía yo que había un fantasma y cosas extrañas pero lo mejor de todo es que tengo un fantasma Me pongo a mi tigre, no está, mi tigre, no me deje solo Eh, me tengo que defender a mi tigre que se va a van a cargar ¿No te metas en follones, tío? Ahí, ven, vamos Fufu, casi me dejamos frito, tío Ahí, puérdate a las muñecas, ahí, ven Y ahora, vamos a ver aquí Uff, esto está dependiendo a la caída Ah, no, ¿que tengo que darle ahí o qué? A ver, a ver, a ver, a ver, no entiendo nada aquí Tengo que hacer algo aquí en especial, ¿no? Vamos a ver Ahí, sí, interactuado Ah... Vueltas y vueltas y vueltas Vale, ¿qué tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que ir para qué? ¿Cómo va a seguir el camino? Ahí, joder Lo que vamos a flipar todo es que tengo un tigre, tío Vale, vamos por aquí, a ver A ver si no me matan otra vez Que no duren un asalto, tío Aquí se los voy a echar todos Se los voy a echar todos al tigre Que vengan Que vengan Hostia, vienen por detrás, tío Me mataron al tigre, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer A curarse, a curarse, a curarse Y mi tigre Mi tigre, mi tigre, ¿dónde está tigre? ¿Dónde está tío? ¿Dónde está mi tigre? Oh, what the fuck? Muy bien Ah, detengo, pequeño, detengo Tranquilo Vamos a ver No sé qué será esto, pero... Hay que interactuar con esto No sé qué será esto, pero... No sé qué será esto, pero... Vale, ahora sí creo que puedo subir arriba Vamos por aquí, pequeño tigre Vamos por aquí, pequeño tigre Ahora aquí arriba Hostia, chaval Pero creo que voy a tener que afrontarme con... Bestias peores Vamos por aquí a ver Me vieron, me vieron Toma Oh, que se cargan el tigre Se me va a cargar el tigre, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven para aquí Ya están todas muertas, ¿no? El tigre en fase de recuperación, supongo Voy a... A curarme Partiéndome las muñecas Ok Bien, 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 bien Aquí está de nuevo Joder, chaval Ok, ¿cómo me puedo con este tío, tío? Ahí, bien Há, hijo Con este truador Me de nuevo Largo Me voy a dejar, no sé. ¿Qué es lo que hago? Fálro. No, 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 no. Si no quieres decirle a mi padre, no te voy a dejar de buscar a ti. ¡Muy bien, tíger! Yo estaba muy preocupado por él. No estaba solo por él. ¡Oh, Dios mío! Todo me da un poco de mal rollo, pero bueno, vamos a seguir a ver. Tengo que cortar las cadenas estas seguro. Oh, vaya cuchillo poderoso tengo, eh. La campanada, chaval. Si, señor. Y ahora, pum, desperté del sueño. Porque esto primero que sea un sueño, es imposible que yo tenga un tigre. Pero bueno, vamos a ver. Lo voy a saber. Era un puto sueño, un colocón que tenía que flipar. ¿Ha vuelto al mundo de los vivos? ¿Cómo he llegado aquí? Estoy bien. ¿Entraste sujetando una tanca? Sí, y después la pusiste en el marco y te acurrucaste en el suelo para dormir. Sí. Estabas entrante y hablabas algo extraño. Joder, tío. Chiquito por loco. No lo sé, pero era raro de cojones. ¿Estaba eso ahí cuando llegasteis? Ah, ¿esto? Me dijeron que era un tesoro de la familia Gale. Ha pasado de generación en generación. ¿No lo mencioné antes? No, no dijiste nada. Ah. Pediste la versión corta. Sí, y también te pedimos que pillases algo de marina. ¿Encontraste algo? Esto es algo ocupado. Bueno, vale, vale. Está bien. No, no te preocupes. Esto... La próxima. Pero, si vuelves a ver esa tanca, recuérdanos. De acuerdo. Bueno, nos vamos. Enviaremos a alguien a limpiar el resto de nuestras cosas, ¿vale? De acuerdo. Adiós. 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 Bueno, yo youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si le ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJLeonard1. Hasta la próxima.